Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios Desde acá Dos tipos en un bar se toman las manos Prenden un grabador y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar Y enciendo un falso para desvistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar Dos veces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal vamos a pescar Dos veces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad No me atraparán, no Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red Oh, yeah Oh, yeah No soy Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Gracias.